Buenos días, pues hoy llevamos dos semanas bigranando poco a poco lo que van a ser las actividades y los eventos tanto de preferia como de feria. Y hoy toca hacer la presentación de uno de los festivales que lleva más tiempo celebrándose en la Villa de Torre Perogir, que es el Festival Flamenco, el último festival que se celebra ya en verano. Este festival celebra su 35 edición y es uno de los festivales, creo que es el festival más antiguo que hay en la provincia de Jaén, junto con el Festival de Jodal, me parece que es. Lo vamos a celebrar ya en feria propiamente dicha, que es el día 7, a partir de las 10 de la noche, en un espacio único que tenemos en Torre Perogir, como ya sabemos todos y todas, que son las Torres Oscuras, el Auditorio Municipal Torre Oscura. Las actuaciones que van a venir este año son al cante, va a estar Pedro el Granaino, Raúl Alcántara el Troya y Laura Heredia. Y a la guitarra Patrocinio Hijo y Blas Mura. Y el presentador es José Trinito, un paisano de aquí, de Torre Perogir, un cantado flamenco también de la peña La Soleá. Bueno, y agradecer sobre todo a la peña La Soleá y a la organización por el entusiasmo y el empeño que le ponen año tras año para que este tipo de evento se celebre. Y invitar a todos los torreños y vecinos de pueblos alrededores para que celebren una noche mágica, sobre todo los amantes de este género de cante. Bueno, ante todo buenas tardes. Vamos a presentar este año, una vez más, el Festival Flamenco Vía Torre Perogir, que hace su 35a edición. Este año lo hacemos en conmemoración de Camarón de la Isla, que en su 25 aniversario, un cantador que evolucionó el cante flamenco, llegando muy de lleno a la gente joven, a la gente joven a la que tenemos que meter e iniciar. Este año, pues, tenemos un cartel precisamente relacionado con el tema del 25 aniversario de Camarón. Y tenemos, pues, tres cantadores, bueno, dos cantadores y una cantadora. Y voy a presentar a la cantadora, que es nuestra paisana de aquí de Vea de Segura, una joven cantadora que empieza a cantar muy jovencilla, donde se está desarrollando por las peñas, por grandes concursos, y lleva el flamenco en las venas. Entonces, siempre la peña apuesta por gente joven, todos los años, y si es de aquí de la provincia, pues le echamos un impulso para que se vayan conociendo y se vaya dando a ver. Así que tenemos la muchacha, la Laura Derea, que es de Vea de Segura, una gran aficionada, si tiene que hacer cantadora, pero no por eso uno debería estar en los festivales. Luego traemos a Raúl Alcántara del Troya, un cantador que ha ganado en Los Ferros, de Murcia, ha ganado numerosos festivales de flamenco, donde la pureza del cante parecía a Manolo Caracó, a Vallejo, da la nota de que hay cantadoras que están consagrados y en la torre, pues, resulta que ese tipo de cantadoras es lo que gusta y por eso lo hemos acompañado y que nos venga a Raúl Alcántara. Y terminamos con Pedro Granaino, precisamente por el homenaje que le hacemos al 25 aniversario de Camarón de Baila, porque es gitano puro, es un granaino que su cante empezó de atrás, es decir, cantando para bailes, pero lleva ahora unos años que está en primera fila. Es uno de los cantadores que ahora mismo estamos solicitados por todas las peñas flamencas, porque su cante y el paladar que tiene de cante, pues, hace que todo el mundo lo solicite. Como es muy parecido al cante que tenía Camarón de la Isla, pues, decidimos que qué menos que viniera él a comemorar este 25 aniversario. Luego, deciros, pues, animar al personal que rotaremos en la Torre Oscura un auditorio único para escuchar el cante en silencio, que es donde se escucha el cante en condiciones, que lo tenemos a las 22 horas, tenemos las entradas ya a la venta anticipadas, a 5 euros, precio simbólico prácticamente y en taquilla 7. Lo presenta uno de los fundadores de la poña flamenca, que es José Trinito, donde hará una breve presentación de estos cantadores y hará un reconocimiento a una camiseta que hemos hecho este año, que vamos a hacer con conmemoración del 50 aniversario, todavía por terminar el diseño, pero ahí lo tenéis, donde vienen los cantadores más antiguos de este pueblo, donde muchos de ellos podrían haber estado con Juanito Valdarrama, con las niñas de la Puebla, porque muchas veces que vinieran a hacer aquí los festivales, ellos acompañaban a cantar y se los querían llevar por el primer paladar que tenían. Entonces, para reconocerlo y que no se nos pierda mucho esa camiseta en conmemoración, en la pancarta que tenemos ya general para siempre para las actuaciones, la hemos incluido también. Así que solamente deciros, animad a los torreños, gente de alrededor, de Úbeda y de Sabiote, a que vengan a presenciar este gran festivo flamenco, que la verdad que este año lo van a disfrutar, porque los cantadores que vienen es para escucharlos. Así que nada más, invitar a todos y a la dificultad que le hagan. Gracias. 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 Gracias.